Cuando la gente está saliendo a la calle en Madrid, en Bruselas, en el Cairo, en Beirut, no están reclamando lo que nosotros aquí, como socialistas convencidos, queremos defender. Están reclamando lo que el problema del capitalismo de libre mercado les ha causado en sus consecuencias. Lo importante es que, desgraciadamente, no hemos sido los socialistas del mundo los que les hemos animado a salir a la calle y a movilizarse. Y lo que debería dolernos es que ellos están pidiendo democracia, están pidiendo libertad, están pidiendo fraternidad, están pidiendo una educación pública, una sanidad pública, y nosotros no estamos ahí. Creo que es muy importante que esta familia socialista se plantee dónde estamos. Y aprovecho también para deciros que me sorprende mucho cómo pretendemos remover la revolución desde un hotel de cinco estrellas en Cascais, llegando en coches de lujo. Me pregunto, de verdad, si nosotros podemos darle a los ciudadanos una respuesta cuando vosotros, líderes políticos, les decís que los entendéis, que sufrís porque somos socialistas. ¿De verdad sentimos ese dolor aquí dentro? ¿De verdad podemos entender lo que estamos pidiendo al mundo desde un hotel de cinco estrellas? ¿De verdad estamos preparados para dar esa imagen al mundo? Los jóvenes desde luego no estamos de acuerdo con vosotros cuando tomáis estas decisiones y no os vamos a apoyar por esta línea. Nosotros estamos aquí para trabajar. Y además aprovecho para deciros que es muy triste tener que pediros de rodillas que nos permitáis hablar aquí en este foro. Es muy triste tener que pediros de rodillas que nos escuchéis en cada una de vuestras organizaciones políticas. Porque no nos queréis escuchar. Porque los jóvenes no estamos solamente para trabajar de staff como los compañeros de Portugal. Los jóvenes estamos aquí para apoyaros, para trabajar con vosotros y para dar la cara por vosotros en la calle. Porque ahora las consecuencias que estamos pagando los jóvenes en el mundo, los que no tenemos empleo, los que no podemos emanciparnos, los que no podemos quedarnos embarazados con 30 años porque no tenemos un trabajo, a pesar de ser la generación mejor formada en todo el mundo. Nosotros estamos aquí comprometidos con vosotros. Y vosotros, líderes, mal llamados líderes, porque sois los responsables, no solo las caras bonitas. Sois los responsables de lo que está pasando. Deberíais utilizarnos para sentaros con vosotros y poder expresar lo que nosotros queremos y lo que tenemos que aportar. No solamente para aplaudiros, no solamente para llenaros los lugares de espacios con caras bonitas y caras jóvenes. No solamente para colgar carteles. Los jóvenes de vuestras organizaciones, los que tienen que trasladar el mensaje, no pueden ser aquellos elegidos por vosotros porque os resultan muy cómodos y os resultan muy cómplices. Los jóvenes a los que tenéis que dar la palabra han de ser elegidos en procesos democráticos en vuestras organizaciones. Y sí, desgraciadamente, dependemos demasiado de los partidos porque también necesitamos financiarnos para ser libres. Y aquí en este momento aprovecho para decir que los jóvenes de la Internacional Socialista no tenemos ningún tipo de apoyo de la Internacional Socialista. Luego os llenaréis la boca en vuestros discursos hablando del desempleo juvenil, de que os preocupan mucho los jóvenes. No os preocupamos en absoluto porque nos tenéis aquí y ni siquiera venís a preguntarnos cuál es nuestro punto de vista. Tenemos mucho que decir porque a la gente le interesa saber qué piensan los jóvenes, porque somos nosotros los que estamos pagando las consecuencias de vuestra acción o de vuestra falta de acción. Gracias. 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 Gracias.